La 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 Ay ya Nos vinimos para las empanadas de Isme La ganadora a la mejor empanada en Vigadeña Y estamos con Fernanda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Bueno, cuéntanos de las empanadas de Isme La historia, todo Claro que sí Mira, el emprendimiento como tal Nace desde la receta de la mamá de mi compañera Que es Estefanía Ella desafortunadamente falleció Pero nos dejó ese legado tan bonito Que fue la receta, ¿cierto? Para poder emprender y poder seguir con esto que están haciendo ahora El domingo pasado concursamos en las fiestas Y tuvimos la oportunidad de presentarnos Afortunadamente ganamos el concurso Con los tres jurados pues que presentamos el plato, ¿cierto? Ahorita pues sigue Seguir como con eso Seguir saliendo a los mercados campesinos También estamos en las fiestas representativas En la temporada decembrina Y ya próximamente A partir de la próxima semana Nos van a encontrar en el punto de venta Que vamos a abrir pues en vista de la oportunidad En el Parque de la Piedra Que está al ladito del Hospital Manuel Uribe Ángel Súper Bueno, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde los encontramos? Sí, por Instagram empanadas.isme Está pues reciente Pero con toda la voluntad Bueno, muchas gracias Ok, gracias a ustedes ¿De pronto tienen domicilios? Sí, claro que sí Nosotros tenemos ese servicio Vendemos también congeladitos Por pedido lógicamente Y lo enviamos a todo el área metropolitana Listo, ahora sí, muchas gracias Con todo el gusto, gracias a ustedes Listo, gracias a ustedes